Una bajada que creo que es la bajada más técnica de Murcia Vale Que burrería Increíble, ¿eh? Increíble Hey, ¿qué pasa? Un día más testeando la Rocky Mountain aquí en este canal Hoy le toca... La vamos a poner en terreno delicado, ¿vale? Voy a hacer una bajada que creo que es la bajada más técnica de Murcia Por lo menos bajo mis valores Ya que es una bajada que tiene paso muy complicado Ahora con la nube no sé si estará ciclable o no Lo vamos a descubrir ahora Tiene paso muy cerrado No te puedes meter así a la primera Tienes que meterte por el sitio Si no, la rueda de atrás va a ser imposible de guiarla por el sitio O sea, hay que algunas veces obligatoriamente pivotar Como siempre en la GoPro no se va a valorar, ¿vale? La bajada que es, la dificultad que tiene de paso No sé cómo la voy a hacer Si la voy a hacer de un tirón o no Porque, bueno, si me cruzo con gente o veo que sube gente y tal Pues me pararé e iré grabando pasos y tal O si no, pues a lo mejor la hago de tirón, no lo sé A lo que vamos Esta bajada es muy fácil tener un error, ¿vale? Y más cuando no la practican mucho Yo hace ya mucho tiempo La última vez que la hice fue con la Levo Y ya no me acuerdo de cómo había que trazar unas curvas que tiene muy cerradas Donde había que poner la rueda trasera y tal Ya creo que no me voy a acordar mucho Así que fácil para mí no va a ser Es una bajada que puedes tener Es muy fácil, muy fácil de tener un error De poner pie al suelo o incluso caerte No te vas a caer a velocidad Porque no es una bajada para llevar velocidad Como abras mucha velocidad No vas a sacar los pasos, vamos, segurísimo Vale, pues este vídeo no era tampoco de lo que estoy hablando Era para probar muy bien ya la Rocky, ¿vale? Para ver si es lo que realmente pienso Es muy... A mí, las sensaciones que me está dando esta bici Es que el control siempre lo... Siempre lo tiene y lo barajas tú muy bien con ella, ¿vale? Esta bajada es para eso Es para mantener tú el control O sea, tienes que tener... Tienes que meter la bici por donde tú quieras En el momento que te se vaya por algún sitio Que no querías que fuese Ya no vas a sacar las líneas Y ya no vas a hacer la bajada Pues ya que estamos aún en primeras tomas de contacto Esta es la tercera salida que estoy haciendo con ella O sea, aún no realmente, aún no me he hecho a la bici Aún no me siento con mucha, mucha, mucha confianza aún, ¿no? Ya sabemos que al final, pues la bici realmente En este caso es brutal lo que ha cambiado De un modelo, del modelo que tenía de la Mustache A este, o sea, es una bici que no tiene nada, nada que ver Ni en geometría, ni en montaje, ¿vale? Que el montaje, ya sabemos que es de lo más importante en una E-Bike Esta, como sabemos, es una entrada de gama Y la verdad es que lleva bastantes limitaciones en su montaje Quitando los frenos, que son unos muy buenos frenos Mis preferidos, uno XT Todo lo demás, seamos realistas Y deja algo que desear, ¿vale? Deja, pues, te deja ahí la sensación de que te falta No calidad para bajar más rápido Sino calidad de sensaciones Para la lectura del terreno que sea más agradable ¿Vale? Porque la horquilla, pues sí que es verdad Que es bastante áspera Y el amortiguador, pues de atrás va bastante bien Y a mí me ha dejado bastante impresionado el amortiguador Este de muelle Pero, a ver, pone uno de gama media o gama media alta Y se notaría la diferencia también una barbaridad, ¿vale? Así que, pues, bueno Hay que tener todas esas cosas También hay que tenerlas muy en cuenta Como digo Ya que en esta bajada No se pueden cometer errores, ¿vale? Para no tener ninguna puesta de pie Ni ninguna caída, ni nada Yo no me atreví a hacerla con la moustache Porque la moustache para estas bajadas No está inventada, ¿vale? No está inventada La moustache está inventada para otras bajadas Que también vamos a poner Y vamos a someter a esta A ver qué comportamiento tiene Pero esta bajada así No está hecha para bici Larga Porque, bueno, lo vamos a ver ahora Y entonces, pues, esa es la idea que yo llevo, ¿no? Con esta bici De ver a ver si realmente Este es su campo Su territorio Como las bajadas que vamos a hacer Ya que en otros No hemos dado cuenta Que se desenvuelve muy bien Pero como tiene la geometría Tan corta atrás Un ángulo tan agradable Tan bueno 64 grados Y a la vez es tan corta Pues vamos a ver Si, bueno, si eso puesto en terreno delicado Y muy técnico Nos facilita O nos lo pone un poco difícil También hay que tener en cuenta Que el ridge O el tubo superior Cuando es muy corto A veces nos transmite En algunos pasos que vamos a tener aquí Nos transmite inseguridad Porque cuando Cuando nos vamos un poco De boca o algo Es muy fácil De que, bueno De saltar por encima de la bici ¿Vale? Ya lo libra un poco Los grados que tenemos 64 grados Que son, ya digo Un ángulo muy abierto Y muy bueno Por lo menos para mí Pero penaliza a lo mejor Un poco de vez en cuando Porque para el jugueteo Y para La maniobrabilidad y tal A mí me encanta Que sea la bici corta Pero sí que es verdad Que en algunos escalones Muy tocho Muy heavy En nada que se pasan los brazos Un poco del impacto O de lo que sea Y más, bueno Y más llevando una horquilla Que no es muy delicada Sí que es verdad Que a veces Te vas Te vas antes para adelante Que una Es como que La bici ahí A lo mejor Es como que te viene Un pelín pequeña ¿Vale? Acostumbrado A un ridge O una Una largura Superior Pues bastante Larga Comparación con esta A lo que yo he estado llevando Antes Así que no más Vamos a darle A la bajada Super bajada Que ya digo Que tengo ganas Porque hace mucho tiempo Que no le doy No sé ni cómo estará No sé No he escuchado a nadie Esta bajada Decir Que no la hace mucha gente Solo unos poquillos Por aquí Y no me ha dicho nadie Si está mejor Está peor Porque las nubes Últimamente Lo han hecho todo polvo Entonces Voy a ver Tampoco voy a arriesgar Si veo Muchas zanjas Por el medio Que me van a suponer Arriesgarme una caída Pues lo voy a evitar Pero bueno No quita que algo Seguramente Que algo se saque Así que Vamos a darle Vale pues empezamos Empezamos con ella La vamos a hacer Despacito Porque ya he dicho Que esta bajada No es para Para hacerla rápida Y además Que no es Bueno Que no es la idea De la prueba La idea de la prueba Es para Para esos pasos A ver si Si nos facilita Esta geometría Como promete Tanto promete Los pasos Muy técnicos Y muy Que hay que trabajar mucho A ver si nos facilita Vale antes Esto estaba Mucho mejor Aún no hemos llegado A la dificultad Aquí vamos a tener Un paso Que es uno de los más heavy Que nos vamos a encontrar Así que voy a callarme Está el tema delicado Vale Muy bien Muy, 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 muy bien Buah, buah Dios Dios Que maquinarra Bueno no sé si parar Y ver la complicación Los pedazos de escalones Si voy a parar Porque si no Esta Esta Bajada Se hace mucho mejor Del tirón Vas cogiendo el flow Ese en tu cuerpo Porque en el terreno No lo voy a coger Ya os lo digo De un momento Y así explico Más o menos Lo que he notado Lo que he notado Bajando con Con la bici Vale Esto está muy lavado Se ha complicado Mucho más Ahora Porque antes Esto estaba mucho más Domable la bici Por aquí Ahora se ha lavado Y hay unos escalones aquí Bastante recios Ahí por ejemplo En línea Y aquí Buah Aquí trabaja muchísimo La bici Lo único que notáis Me ha venido corto Pues es la horquilla Que me ha pegado Aquí varios Varios golpes Que O sea Como están secas Pues Pega unos golpes Que a veces Son desagradables Para todo esto La de esa horquilla Si que me viene Bastante corta Bueno Pues como veis Esto es Que con la cámara No se va a apreciar Así tampoco Pero por lo menos Así se aprecia un poco Hola Venga vamos Baja Nos han pillado Pues bueno Mirad la entrada que tiene A ver Oye A lo mejor se hace un poco El vídeo largo Pero es para más o menos Saber por donde estoy sometiendo La Rocky Ya eh En mi tercera salida Vale Vienes por ahí Que eso si que es senda Eh Ciclable Y aquí tenemos El pedazo de embudo Que la verdad es que Aquí en la entrada Normalmente las bicis aquí Eh Las tienes que Se vuelven un pelín locas Hasta que no las centres Y aquí la La Rocky La verdad es que Desde el principio Me la he cuadrado arriba La he dejado por aquí Eso si lenta Porque al ser el manillar Muy ancho Aquí en todo esto Es muy fácil que te toque Vale Esto es un embudo Que aquí Es muy fácil que te toque Vale Pues lo que quiero decir Es que ha mantenido Muy bien Muy bien La frenada Al ser corta Esto está Mirad como está Al ser corta Que se supone que va a costar Más Su frenada Pues no No ha costado Nada hombre Hay que retenerla Lógicamente Porque si Si no la controlas Y sales por aquí rápido Ahí te metes una piña Hay un escalón En super racio Y eso es una pared Todo lo que hay aquí Te digo que es que En los vídeos No se nota Pero Voy a mirar Los altos Lo voy pegando por aquí Uno con otro Vale Pues Pues nada El primer tramo El primer paso Que este lo tenía Un poco Entre 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 un poco Aquí Para pasarlo Con una bici Que realmente Aún no conozco La verdad es que Lo ha pasado De categoría Super controlable Todo Y super bien A falta de momento Lo que estoy notando Es falta de horquilla Únicamente Ya sabéis que voy montando En esta bici La Domain Pues eso es lo único Que he visto Que ha pecado en la bici Así que nada Vamos para abajo Que aún queda Mucha Mucha tralla Aquí Muchos escalones Y pasos muy Muy técnicos Muy parados Y muy Muy de trabajar La bici La verdad es que esto Si era difícil Ahora es el doble Con el agua Dios Con el agua Está Como está esto Como está esto Como está esto Está super suelto Super roto Antes todo esto Era muy fácil Y ahora Es difícil Desde que la empiezas Hasta que la termines Unas zanjas Importantes En medio del camino Bueno Iremos despacio Como digo Porque Cada día El riesgo Me gusta menos Me gusta más El calidad La calidad de conducción Más que Ir a lo loco Porque Ya creo que La edad de la locura Ya me la estoy dejando La edad esa de Que te da un poco igual Aunque parezca Fue decirlo Caerte o no No tienes miedo A nada Parece que esa Ya poco a poco Ya me está Me está llegando Así que Prefiero disfrutar Antes que arreglar Bueno Vamos a lo que vamos De momento La bici Como Es un juguete O sea Se controla Muy bien Es que lo bueno Que tiene Es que en un Al Mountain Como se puede decir Lo que estoy haciendo ahora Esto se podría Llamar Al Mountain La bici Se controla Muy bien Vamos aquí Con otro paso Muy parado Muy delgado También Que bien Que bien Que bien Vamos a estudiarlo Cuanto me divierto Haciendo esto Con esta bicicleta Pues Una de las razones Por las que aquí Una bici larga No va bien Es por pasos Como estos Por ejemplo Es un Es un culebreo Vamos a verlo Vamos a verlo De arriba Para abajo Es un culebreo Y en medio Unos bolacos O sea Esto es lo que te hace Frenar la bici Que pasa Que las bicis largas Cuando Cuando nos encontramos Todo este Tipo de De terrenos rotos Con una bici larga Cuando la rueda Está aquí La rueda de adelante La rueda de atrás Está aquí Aun pasando esto Que pasa Que aquí Te se engancha Cuando tú tienes La dirección Para moverla Para frenarla Para meterla La bici Aún va muy atrás Y va Con lo que tú crees Que ya has pasado Por la bici La rueda de atrás Aún lo está Pasando por encima O aún Llegando a Entonces Todo esto Cuando tú frenas Para meter la bici Es lo que hace Que te Que te para Te frena A veces nos tira A veces Nos metemos mal Ya al paso Ya lo bajamos mal Todas esas cosas Os aseguro Que pasa Por llevar bicis largas Porque yo A veces me he caído A veces Yo soy muy de pensar Cuando me caigo Soy de pararme Y decir ¿Por qué me he caído? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y entonces he visto Es que la rueda de atrás Aún estaba aquí Por eso Me ha pegado Ese frenazo de golpe Ya me ha perdido de trazada O ya me ha repuntado Y me he caído O tal Entonces Aquí en todo esto Una bici larga Ya os digo Que como Claro En sitios lentos Como este Porque como comprenderás No puedes abrir velocidad Porque mira Que pedazo de curva De doble curva Tenemos ahí Entonces esto Cuanto más lento lo cojas Muchísimo mejor Porque esto Tiene Tiene una Casi que no se le podría decir A esto ya en duro ¿Vale? Esto es a lo mejor Un poco trial Porque eso Es de poner la bici Muy lentamente ¿Vale? Y el en duro Pues yo lo tengo No lo sé Si esto se llamará en duro No Yo no lo tengo Que se podría llamar por en duro Porque para mí el en duro Pues es rápido Algunos tramos sí Que es lento y tal Pero rápido todo Y aquí no Porque tenemos doble curva Y luego se nos viene Una montonera allí De pedrolos Increíble O sea Esto rápido No se encuentra Por ningún lado Ya os lo digo Entonces Lógicamente La larga Esto si se lo pone en línea Se va a tragar A una bici corta Porque Lo pasa todo Con mucha más facilidad Al ser larga Y tiene más estabilidad Y va más sentada En el terreno Digamos Pero aquí Es donde fallan Las bicis largas ¿Vale? Luego otra Al torcer Pues yo por ejemplo La Levo Me acuerdo que aquí Tenía que pivotar un poco Porque no entraba La Levo Que ya Es una bici Que está entre Se podría decir Entre las cortas de vainas En esta sin embargo Me he metido por arriba Y se ha metido La rueda De atrás O sea Se ha abierto Con la de adelante Que eso es lo que pasa Cuando llevamos también En este caso Mirad Mirad que curva Mirad O sea Una bici larga Tú metes allí La rueda Y la rueda de adelante Y la rueda de atrás Está aquí aún ¿Qué pasa? Que cuando tú te pones a torcer Pues a lo mejor Mira esta tontería Te pegas en la raíz Y está la rueda La rueda de atrás Ya te pierde de trazado O ya te hace que te caigas O ya te mete un hachazo Para el lado O lo que sea Nada más Es por estas cosas ¿Por qué me he caído? Pues por todo esto Lógicamente Ni más ni menos Mirad Con otro paso Que bueno Si aquí tenía la bici apoyada No os creáis que estoy aquí Bajando con la bici Sin grabar Esto es uno con otro Aquí tenemos dos pasos ¿Vale? Uno que han abierto por la izquierda Que no sé No me había fijado Pero no lo estoy viendo ahora Que es una losa Es bastante fácil Y tenemos el clásico El difícil Por el derecho Creo que lo han hecho eso Porque ha abierto Ahí una zanja Bastante impresionante La mano derecha Y está bastante difícil Así que Yo voy a optar Como a un test De poner la prueba Dentro de su límite Y de los míos Voy a optar Por el lado difícil Vamos por la derecha A ver Como ahí hay Una curva muy cerrada También Para variar A ver que me cale Bueno Como veis Esto Está bastante luchador El terreno Pero Lo va sacando Bien la La bici La horquilla Me está matando Ahora sí que aquí Es donde puedo decir Porque A nivel de bajar De esto Del otro Yo creo que Muchas veces Compramos O decimos Que nos vienen Pequeñas las cosas Sin razones O sea Es por Bueno Sin razones O por más comodidad Pero no porque nos falte Pero aquí Os aseguro Que sí que me falta Sí que me falta horquilla Es muy áspera Muy bruta Entonces mirad Mirad Estos son escalones Bastante importantes Aún encima Cerrado Aquí me ha tocado A mí me ha tocado Un pelín La biela Digamos El pedazo Son muy 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 atrancados Yo por aquí No metí la mustach No sé si lo he dicho Pero no metí la mustach Porque me dio Miedito Meterme por aquí Por Más y más Por si me caía Y la rozaba Porque Sabía Casi 100% seguro Que Bueno Ahí es donde Ah Todo esto Sabía Digo que todo esto Es por donde he bajado Que veáis La dificultad Está un poco mareante Pero yo creo Que es un vídeo diferente De primero Como Como lo bajo Con la cámara en el pecho Y después Ver Pues los pasos Así Que se apreciarán Algo más Bueno Ahí es donde estaba Ahí arriba Por aquí Vale Son pasos muy cerrados Pues yo No me No eché La mustach Por aquí A ver Por ahí Muy cerrado La curva Super cerrada No es porque sea cerrada Y ya está Si no es Porque te para Mucho 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 Todas estas piedras Las zanjas que se han hecho Las pedazos de raíces Te para mucho la bici Entonces Eso es Lo peor De Que tienen estos tramos Que te deja Tan 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 parado Que tienes que estar ahí Más guardando el equilibrio Y Es que la de bike Porque una bici normal A lo mejor aquí Se pone muchísimo más La puedes levantar Mucho más fácil Cuando tienes que pivotar En algunos sitios puntuales Te cuesta mucho más Aquí cuando tienes la bici Allá abajo Como no vaya a ser Que tengas Mucha técnica De pivotar O algo Entre piedra Y entre una de bike Es muy difícil Es bastante difícil Tienes que tener Mucha técnica Una cosa es pivotar En una curva Que está limpia En una curva Que tiene más o menos Su técnica Pero es que otra cosa Es estar pendiente En donde tienes que poner La rueda De adelante Para no meterla En una piedra Que te se va a quedar Atragantar la rueda Con la piedra La frenada La salida Y es que el peso El peso de la de bike Es donde Dificulta Ahí sí que es Una Una cosa negativa Para todos estos sitios El pivotar Con una de bike Y tal Hay que contar Con el peso plus Y eso se nota ¿Vale? Porque si te equivocas Es pie al suelo O galleta Bici Esto es lo que os decía Bici al suelo Cae el cuadro aquí Y el cuadro Es una rozadura importante O incluso Partir el cuadro O lo que O lo que venga bien Bueno pues mirad Esto Esto es Está muy roto Esto ya Yo no he bajado Por aquí nunca Tan Tan difícil Yo podría decir Ahora Antes dije Que la La bajada más difícil Que había hecho yo Era la de La de Francia ¿Cómo era? La Reu La Reu Creo que era Pues Esto se ha dificultado De una manera Que yo creo que Esta ahora La he echado delante Otra vez Yo creo que es la bajada Más técnica Que he hecho Nunca Lo que pasa es que También es verdad Que ahora cuando paro Pues se pierde el flow Ese que llevas En el cuerpo Ya digo Porque en el terreno No hay ningún flow Y cuando empiezas A arrancar De una Es como la Como la vas sacando Pero bueno Si la saco de una Pues no se ven No se No vemos Todo lo que estamos viendo Que yo también Me estoy quedando impresionado Por donde bajamos Porque La verdad es que yo Si me llevas a un sitio desconocido Y me dices Escucha por aquí bajo yo con la bici Y yo diría Yo creo que no bajo O sea Es Es un Un terreno delicado Bueno Vamos a continuar Pues Sigue la fiesta Como digo Aquí Que burrería Increíble Increíble Ya os lo digo Increíble Increíble Mira todo eso Me lo tenía que sacar Vamos para aquí Aquí He bajado con la Con la Trek Rail He bajado Con la Bueno he bajado con varias Con la Levo Bajé con Con alguna más No me acuerdo Y Pero claro Es que el terreno Ya digo Me repito Es que el terreno Estaba Mucho mejor O sea Es que Es que increíble Mirad que embudo Eso es la mínima De nada Tocas Tocas con el pedal Y vas al suelo Es súper lento Muchos pasos Muy lentos Porque si no Te vas de boca Esto se atraganta mucho Yo la verdad Es que Disfrutar No sé si será por la horquilla Pero disfrutar Se me está haciendo un poco bola Ahojada Es que una con otra Es que mirad Es que antes Tenía un paso Y luego al rato tenía otro Pero es que ahora ya Es de Es todo Es que mirad Mirad que barbaridad Mirad que Esto es una acequia Para que corra el agua No es otra cosa Está casi 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 Inciclable En terreno Hondurero En terreno trail Ya sabemos Que por donde pensamos Que no se puede pasar Hay gente que pasa Por donde pensamos Que hay unos escalones De dos metros O hay una roca De un lado O otro O tal La gente ya sabéis Como veis en los vídeos Que salta de una roca A otra Que hace unas cosas Que yo me quedo Que digo Madre mía Que barbaridad Bueno ya no vando más He salido He salido más arriba Y todo Pero Para que veáis Para que veáis Las curvas Como son de serie Mirad Vamos a hacer un circuito Curvas Aquí es donde Ayuda Aquí sí que he pivotado Aquí si no pivota Aquí Mirad Mirad la prueba Todo esto son bielas Y pedales Todo, todo, todo Son bielas y pedales Aquí tenéis la prueba Aquí si no Si no se pivota Aquí te viene el resto Aquí Y le metes El palancazo aquí Aquí ya es pie O lo que sea Mirad Mirad como está todo De pedales y bielas De darle Así que Donde La La prueba está ahí De la gente que baja Y nada Y nada Y ya es Pues un rockódromo Un rock garden A lo bestia siempre Que ya sabemos Que es El rock garden Cuanto Lo rock garden Cuanto más fácil Mira Curvas Super cerradas Pero es que Te tienes que mantener despierto Y guardar posición Porque aquí Mirad lo que viene No es broma Estos son escalones Tocho Tienes que ir metiendo Que no es lo mismo Un paso Deja un paso Va y la dejas correr No, no, no Aquí no la puedes dejar correr Porque si no te vas allí O sea aquí Bajar Pum, 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 pum Poniéndola Pum, 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 pum Poniéndola todo el rato Y todo el rato No deja descansar Es una agonía Es una agonía No sé ya lo que estaba diciendo antes Mirad Es que me estoy quedando flipado De cómo está esto Ahora Flipado Pua Mirad La lástima es que en el vídeo De verdad Que no se ve lo que hay aquí No es por exagerar Por decir Oh, mirad por donde abajo Y eso que no se aprecia No, no Es que Es increíble Mirad que curva Y mirad la visión Ahí Vale Pues vamos con el último paso Vale Es que van tocando los pedales Van tocando los pedales Por todos lados Ahí las piedras esas Las piedras esas De Que asoman Las piedras esas Que Que te pillan así De lado a la altura Son embudos Son embudos Que te llevan directo Justamente a el Lo que hay A los pedales A los pedales Buah A ver Que espectáculo Espectáculo De verdad Vale Pues bajada hecha Lo siento Buah Que bonito Que es esto Lo siento Si Si ha sido El vídeo Que luego me estoy dando cuenta Que ha sido De todo De Que chulo De ahí De flipar Ahí bajando Pero Es que en esta bajada Ya os digo Que no da Para pensar Si la bici Va No va He hablado Lo que he podido De verdad No he podido Hablar más De Del comportamiento De la bici Vale No te da No te da No te da Para más Porque te viene Muy arriba Y porque para mí Esta bajada La verdad es que Es la mastocha De Murcia Y bajarla Sin poner pie En los pasos Complicados La verdad es que Es difícil Es bastante difícil Hay una bajada De esas Que como he dicho Antes O he comentado Si vas a un territorio Desconocido Y te echan Por una bajada De estas Seguramente Que te caguen La madre Hablando mal Del que te ha echado Por la bajada Vale Yo Porque sé lo que viene Y tal A mí me echan Por una bajada Hasta así De primeras Y Y es para atragantarse Esto es para atragantarse Porque es que Hay sitios Que yo Yo porque sé Que se puede bajar Pero hay sitios Que los veas Y ves por donde Tienes que enfilar La bici Y dices Si es que por ahí No puedo Si es que por ahí No se puede bajar Es así Para que lo hagáis Una idea Del cuadro Nada más que tengo que Decir cosas buenas O sea El cuadro Lo he metido En sitios Sin pivotar Que creía que no se podía Con eso lo digo todo Con eso a mí Me demuestra un cuadro Una geometría Que está súper Súper avanzada Y Esta bici Es para gente Realmente Para Para enseñarte Para enseñarte O darte Un Un punto más De aprendizaje En el En el enduro ¿Vale? Te pones las cosas A veces muy fáciles Las cosas Muy técnicas Muy cerradas Y tal Esta bici Te lo pone fácil Yo creo que es un adelanto Porque no todo el mundo Sabe pivotar Yo de hecho No es que sea un maestro Pivotando A ver Cuando tengo que pivotar Que no me queda otra Y tal Me defiendo un poco Para poner la bici recta En sitios Que es que si no pivotas Como hemos tenido Hay un paso o dos Que si no pivotas Un poco la bici No le vas a entrar No le vas a entrar al paso Y te vas a quedar Con la rueda de atrás Enganchada ¿Vale? Si no lo haces Pero Pero es que con esta Con la máxima Con el mínimo esfuerzo Te hace un pivote Más o menos Te la sacas del sitio Con un mínimo esfuerzo No hace falta que subas La rueda de atrás Medio metro arriba Sino con un mínimo esfuerzo Pum Te la mueves Te la dejas más o menos recta Pum Y ya puedes salir En cambio Por eso a veces nos cuesta Tanto pivotar Las otras bicis Porque llevamos unas bicis Muy largas de vainas Muy tochas Con mucho ángulo de dirección Con mucha distancia Entre ejes Entre ejes Y el pivotar Y el llevarse la rueda De atrás A un lateral A veces que es casi imposible Como no coja un tío Que sabe Que tiene una técnica Exagerada Hay bicicletas Que cuestan muchísimo De pivotar Por eso Es una bici hecha Para estos terrenos Desde luego que sí Con otro montaje Superior Pero es una bici Hecha para estos terrenos Y nada Aproximadamente La pondremos A trabajar En otros terrenos Que creo que ayudan Este era Para bicis cortas Para ver si Ayudan más Ayudan menos Ya que yo He venido ahora De bici larga A bici corta Gana esta En este territorio Pero no se lo vamos a poner Tan fácil Y no No nos la vamos a llevar Todos los días A su terreno Y la vamos a poner El próximo día Si no pasa nada En terrenos Que creo Que se defiende más Una Una bicicleta O una ebike Larga Siempre recordar Que no es lo que yo diga Es lo que vale Y es lo que hay No es siempre Lo que yo pienso Lo que yo creo Y bajo lo que yo he probado Todas las ebikes Que he probado En este tiempo Pues voy dando Mis consejos Y explicando Mis sensaciones Simplemente Como veis Yo no soy ningún pro Yo no estoy hablando De cosas muy técnicas De nada Yo salgo A disfrutar Al monte Como la mayoría De vosotros Y lo único Que quiero Es ayudar Para esa gente Que a lo mejor No disfruta Como quisiera Con su bici O a lo mejor Puede cambiar Algunas cosas O tal Bueno Siempre Ayuda Sin nada A cambio Realmente Pues hasta aquí La prueba de hoy Seguimos Seguimos testeándola Probándola Y poniéndola En En varios En varias situaciones En diferentes tipos De terreno Y Nada Aún quedan Varias pruebas Como el consumo Y otras Bueno Otros test más Otras pruebas más Que quiero hacerle En estos Mil kilómetros Que es lo que voy a tener Esta ebike Hasta esperar La siguiente Que como siempre me pasa No sé No tengo ni idea De cuál va a ser Nada Lo dicho Seguimos Testeando Y Viendo las capacidades De esta Pedazo De bike Tan conseguida Por Rocky Mountain Vale Nos vemos Chao Testeando Testeando Gracias.